Qué pérdidas millonarias, decenas de empleados sin trabajo y el sacrificio de una familia en cenizas es la consecuencia del incendio que consumió desde las 2 de la madrugada de este miércoles la fábrica Industria del Sobre Dominicano, ubicada en el sector Villajuana del Distrito Nacional. Nuestra periodista Wendy Hill estuvo allí, nos presenta más. Comenzamos como lo dijo el señor, pequeñito, quizás en 15 metros y estamos más o menos 10 o 12 mil metros. Pero es la lucha de todos. Su rostro revela su dolor, sus lágrimas ahora es el desahogo a tanta tristeza. Roberto Matías le costó toda una vida de 40 años levantar esta empresa que hoy se consume en llamas. Tengo más de 40 años trabajando y usted puede ver la muestra, mire para allá. O sea, una fábrica en buena producción, casi no decimos a la gente que no hay, tenemos imprenta. Es una fábrica, como uno dice, en un país pequeño, buscando de todo un poco. Roberto y su familia no dejan de observar el fuego que sin piedad echó por la borda a su entrega, dedicación y sacrificio. Y es que inició con un pequeño local y luego levantó una gran edificación de cinco niveles con maquinarias modernas. La fábrica de Sobre Dominicanos era un ícono histórico para Villajuana. La empresa suple de productos de papel a varios supermercados del país. Este señor pegaba a todos los sobrecordos de él en aquella época cuando él comenzó. Una de 200 personas que allí laboraban ahora se suman a la larga lista de desempleados y hoy contemplan junto a Curiosos cómo se desborona lo que fue su empresa. Desde tempranas horas, 18 unidades de bomberos y otros organismos tratan de sofocar las llamas. Remover todo el almacén cuando se pueda acceder, trabajar dentro y dejarlo debidamente extinguido, valga la redundancia. Una vez se termine con eso, entonces se empieza en la fase de investigación. Son unos 80 bomberos y unas 18 unidades contraincendios. Le está dando apoyo los bomberos de Santo Domingo Este y los bomberos de Santo Domingo Oeste. Con unos camiones internas. Una vez más, este incendio dejó en evidencia las limitaciones de agua que tienen los bomberos a la hora de realizar su papel. Tenían todos los equipos que no tenían nada para echar agua. Nosotros hemos tenido que buscar camiones desde la calle, comprar camiones. Aún no se ha podido determinar las causas del siniestro que ha provocado la evacuación de las personas que residen en viviendas cercanas. Y por la magnitud del incendio y por tratarse de una fábrica de papeles, a pesar de que varias unidades del cuerpo de bomberos y otros organismos están desde temprano sofocando el fuego, no se sabe a ciencias ciertas cuándo podría culminar ese trabajo. WMG Noticias, Telemicro. Telemicro. Telemicro.